¡Dale! ¡Ay, perdón! Es que no te estaba viendo, perdona, no me he enterado. Ya. Cámara ya, Sian. Venga, vamos. Dale. ¡Hola, hola, familia! Bienvenidos un día más al canal. Como cada lunes y cada jueves a las 8 de la tarde, venimos con un vídeo nuevo. Y hoy, familia, respondemos a otra pregunta que nos dejasteis por Instagram el otro día. Y es qué hemos hecho, qué trabajo hemos llevado a cabo con Bora para subirle la tripa y para que tenga una mejor forma física. Así que, damos paso a la intro y comenzamos con el vídeo de hoy. Bueno, familia, para comenzar este vídeo os tengo que contar cómo lo vamos a estructurar. Os voy a contar de dónde viene, por qué puede un caballo tener esa tripa más amplia, ¿vale? Y luego os voy a contar cuál ha sido el proceso concretamente de Bora. Además, os voy a ir incluyendo imágenes desde el inicio que trabajé a Bora y vais a ir viendo su evolución en el trabajo y en su físico. Así que, vamos a ello. En primer lugar, cuando nos encontramos un caballo conocido como tripón, es decir, que vemos que tiene más tripa de lo normal, tenemos que preguntarnos el por qué. Porque puede ser por muchos motivos. Normalmente, un caballo tripón es un caballo que viene del campo, que no tiene un trabajo diario en el que su trabajo físico le acompaña a la estructura muscular de su cuerpo. Un caballo que está en el campo, de norma, lo que hace es comer, pastar muchas horas del día. Por lo tanto, puede tener una mayor capacidad en su estómago, que esto también puede producir que su estómago sea más grande, provocando ese tripón que nosotros vemos. Además, os tengo que contar que un caballo que está suelto en el campo pastando diariamente, su tripa se amplía un poco, se dilata su estómago y además pesa, provocando que los músculos que protegen su barriga se vayan un poquito hacia abajo, se descuelguen un poco. Esto también pasa a las yeguas madre, a las yeguas que están preñadas, como es el caso concreto de Bora. Evidentemente, como también nos pasa a las mujeres, cuando estamos embarazadas, nuestra tripa se amplía, se dilata, se hace más grande, distendiendo los músculos. Eso es producido porque dentro se está creando una vida que necesita cada vez más espacio. Cuando una yegua pare, ha estado unos 11 meses de gestación. Por lo tanto, esos músculos se han quedado distendidos y no vuelven a su forma de manera habitual y corriendo. Las yeguas necesitan un proceso igual que las mujeres. Esto se debe hacer poco a poco y posteriormente en la parte del trabajo os contaré cómo lo hemos hecho. Deciros que de una forma u otra también es muy importante estudiar cómo está el caballo, es decir, sus cascos, su boca, qué tipo de alimentación tiene, el hábitat en el que vive, porque no es lo mismo que viva en un sitio más árido, que el forraje es diferente a un sitio en el que hay mucha más lluvia, por lo tanto es un forraje mucho más verde, etcétera, etcétera. Para esto, como siempre recomendamos, es importante acudir a profesionales, es decir, a unos buenos herradores que estudien el estado del casco, ya que normalmente los caballos que están en el campo no tienen un cuidado mensual de sus cascos, no están herrados, ni siquiera están igualados sus cascos. Por lo tanto, lo normal es que los cuatro cascos nazcan de forma irregular atendiendo a la articulación del caballo. Por lo tanto, si nosotros queremos llevar a ese caballo a una estabulación para poder empezar a trabajarle, es muy importante ver su estado del casco. Luego también tendremos que estudiar la boca. ¿Por qué? Porque un caballo acostumbrado a comer pastos y un caballo que está suelto en el campo posiblemente tenga puntas y no le afecta su día a día. Pero si nosotros nos lo vamos a llevar a trabajar, esas puntas sí le pueden hacer daño y pueden generarle molestias en su trabajo diario. Así que también recomendamos que acudáis a un dentista profesional para que examine la boca de vuestro animal. Normalmente se recomienda que la boca se debe hacer una vez al año o por lo menos una revisión en la que el dentista os diga si hay que limar, porque tenga puntas, si no, etcétera, para ver su estado. Una vez dicho esto, familia, ahora sí que nos vamos a meter con las manos en la masa y os voy a contar cómo ha sido la evolución de Bora, que ahora la veis muy bien y os llama la atención. Evidentemente os tengo que decir que este vídeo lo hemos hecho pasados unos meses porque este proceso es lento y os recomendamos que sea así. Es decir, no podemos querer que ese músculo vuelva a su estado habitual sin darle tiempo, sin darle un trabajo coherente y un proceso que necesita el cuerpo muscularmente. Es decir, tenéis que tener tiempo y paciencia. Para que os hagáis una idea, yo lo he hecho con Bora a lo largo de unos tres meses. Este trabajo ha sido paulatino y con un calendario. En primer lugar, sabíamos que la yegua venía del prado, por lo tanto tuvimos que herrarla, que ya sabéis que va en barefoot, va sin herraduras, o sea que se le igualaron para que llevara unos buenos aplomos. Y también le hicimos una revisión veterinaria y odontológica para ver que estaba en ese check-in general todo correctamente. También tenemos que destacar que nos centramos en su alimentación, ya que un caballo que vive en el campo toma más forraje, ya que esto es lo que tiene a su alrededor. Sin embargo, un caballo estabulado se intercala el forraje con los piensos y este proceso tampoco puede ser de golpe porque hay que acostumbrar al cuerpo del animal. Empezamos y el primer paso que hicimos fue trabajar a Bora a la cuerda, dándole mucha paciencia y mucha calma. Sabéis, como veis en las imágenes, que Bora es una yegua que viene muy levantada de arriba, que evidentemente el estar en el campo sin trabajar, esto le ha perjudicado un poco más. Es decir, que con el trabajo hemos podido mejorar la parte delantera de la yegua que primero estaba muy arriba, que parecía un poquito un flamenco, y luego ya le hemos podido bajar un poco. Esto ha sido fundamental. ¿Por qué? Porque os tengo que contar que cuando queremos que los músculos de la barriga del caballo suban, ¿vale? Porque estaban un poco colgones, también es muy importante trabajar la línea superior porque esto no va solo de abajo. Todos los músculos están unidos. Trabajamos el dorso y la grupa de nuestro caballo. Un caballo con un dorso bien trabajado trabaja esos músculos y esos músculos sujetan también los de abajo. Ya sabéis que los músculos, igual que los huesos, son un equipo y se trabajan en conjunto. Esto lo hicimos a la cuerda. Primero ella completamente suelta y después fuimos incluyendo diferentes elementos, como el chambón o como las gomas. Primero, como siempre decimos en los vídeos de cómo dar cuerda a nuestro caballo, tenemos que calentar al caballo sin ningún complemento enganchado en la cabezada. Es decir, que ella pueda estirarse, mover su cuello y su dorso con completa libertad. Posteriormente y después de haber hecho esto unos días, tanto al paso como al trote como al galope, le fuimos incluyendo distintos elementos, como son, por ejemplo, las gomas. Las gomas, con un cinchuelo bien puesto, lo que hacíamos era ponérselas de forma lateral hasta el hierro. De esta forma provocábamos que ligeramente la yegua fuera bajando su cuello y al bajar su cuello trabajara su dorso. Al trabajar su dorso, el caballo mete más los pies y trabaja toda la zona de la barriga. Esto lo fuimos intercalando las semanas después con diferentes montas, ¿vale? Más o menos para que os hagáis una idea, dábamos tres días cuerda y dos montas. Posteriormente fuimos incluyendo más montas y menos cuerdas. En las montas también, que al principio me preguntasteis, visteis como yo incluí las riendas alemanas. Las riendas alemanas no como un elemento de fijación intenso que a ella le provocara estar tensa, no. Las alemanas puestas para que, con un tope abajo, ella llegara hasta un punto fijo en el que queríamos y trabajara el dorso y los pies, los posteriores. Luego, cuando ya la yegua sin alemanas trabajaba perfectamente, que es lo que estamos trabajando ahora, se las hemos quitado. Y ya ella sí que, de forma habitual, se ha acostumbrado a trabajar con su cuello más abajo. Aunque os tengo que decir que todavía en el primer calentamiento ella tiende un poquito a venirse arriba. ¿Por qué? Porque ya os decimos que esto es un proceso lento y que hay que hacerlo con calma. Una vez ella calienta bien su dorso, ya empieza a bajar. También os tengo que contar que, a priori, lo que estoy haciendo estos días, que nos está viniendo muy bien, es darle un poquito de cuerda previamente antes de subirme. La doy cuerda, la dejo que se estire y posteriormente me subo. De esta forma, Bora ya está caliente y ya empezamos a trabajar de una manera adecuada con sus posteriores y con su dorso. Todo este trabajo hecho en una y trabajando mucho eso, la continuidad, el que sea un trabajo constante, que tenga un buen ritmo y una buena cadencia, provoca que los músculos se vayan apretando un poquito, el caballo vaya musculando más y, por lo tanto, mejore tanto su dorso como la zona de su barriga, que a día de hoy veis que ya no tiene esa tripa grandota que veíamos en los vídeos del inicio. Y esto, al final, ha sido por un buen trabajo. Ahora que ella ya está bien a nivel físico y muscular, podemos empezar a saltarla. Porque muchos de vosotros me decíais, ¿y por qué no la saltas tanto? ¿y por qué no la saltas más? Pues porque no sentíamos, tanto Jesús como yo, que ella no estuviera físicamente bien. Y como sabéis, yo personalmente no tengo prisa y lo que quiero es que cuando salte con ella, ella se encuentre bien. No sienta como que la barriga le pesa, como que no está a gusto muscularmente. Ahora que ella ya sí tiene sus músculos más desarrollados, tiene más pulmón y más fondo físico, empezaremos a saltarla. Bueno, familia, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Vamos a seguir grabando imágenes. Espero que hayáis visto esa evolución que a mí tanto me emociona cuando nos decís, ¡Jo! Es que se nota que estáis trabajando gracias de corazón, porque la verdad es que yo ver a los bichos ya sabéis que cuando les veo bien y les veo sanotes es algo que me voy feliz a casa. Entonces quiero transmitiros desde aquí las gracias, el agradecimiento y sobre todo, ¡Jo! Que estáis muy atentos y os dais cuenta de ello. Voy a seguir compartiendo en stories y en otros vídeos la evolución con Bora porque creo que a más de uno os puede servir. Y dicho esto, también os quiero decir, si tenéis algún caballo en la misma situación que Bora y tenéis cualquier duda un poco más concreta, porfa, decírnoslo en los comentarios o en los mensajes privados para que os podamos ayudar. Ya sabéis que siempre haremos lo que esté en nuestra mano para poder ayudaros. Dicho esto, familia, espero que hayáis disfrutado con el vídeo de hoy y nos vemos en este, nuestro canal, el próximo día a las 8 de la tarde. ¡Un besazo enorme, familia! ¡Qué guapa, voy ya! Apaga, que tenemos que grabar otro, hoy toca otro, menos mal que he montado antes porque si no... Vamos, vamos, que nos vamos a grabar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!